Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del Portal del Villegas, día martes. Tengo un montón de cosas, algunas pequeñitas, otras de mayor extensión. Voy a partir con una, abro comillas, condena. Bueno, resulta que después de una larga investigación se descubrió quiénes fueron los que hackearon la base de datos carabineros en aquellos días de octubre y diseminaron el contenido de más o menos algo así como 10.000 archivos que tienen que ver con asuntos bastante confidenciales, partiendo por los números de celular de los carabineros del personal, donde viven todos los detalles de su familia y otros asuntos vinculados con el funcionamiento de la institución. Y esos datos los hackearon y los entregaron a libre disposición de los interesados. Ustedes se podrán imaginar quiénes son los interesados en conocer ese tipo de cosas. Bien, finalmente los descubren, los llevan al octavo juzgado de garantía de Santiago y esta acción que ha puesto y sigue poniendo en peligro la integridad, la vida de carabineros y su familia y que pone otro palito en la maquinaria de carabineros. Recibió el siguiente castigo, el personaje principal, 61 días en libertad, teniendo que ir a firmar en gendarmería. O sea, me imagino que una vez a la semana va a tener que ir a gendarmería a firmar y eso es todo. Ese es el castigo que recibió este individuo, este hacker, que a sabiendas, según descubrió la investigación, maliciosamente con el fin de colaborar con sus compañeros de lucha, los combatientes, que estaban quemando y haciendo pedazos Santiago y luchando contra carabineros por medio de molotov, hondazos con bolones de acero, hasta arcos y flechas, se vio una persona, todo tipo, y en algunos casos se disparó contra carabineros. Y se les entregó a esos combatientes, a esos heroicos combatientes, que cuentan con todas las protecciones de los derechos humanos, del Instituto Nacional de Derecho Humano, a los políticos de izquierda, de funcionarios internacionales, que corren despavoridos cada vez que alguno de estos combatientes sufre algún percance, entonces vienen de inmediatamente a protegerlo y a exigir la cabeza del carabinero, de los oficiales, de los que hayan estado involucrados, en que al tipo se le rompió una uña. Entonces, veamos aquí el tema del doble estándar que estábamos conversando ayer. No sé cuál es el nombre de la persona, del juez, que en este octavo juzgado garantía y llegó a esta resolución, pero no se me hace muy difícil adivinar que el hombre tiene ciertas convicciones, cierta agenda, que lo llevan a aplicar el doble estándar que corresponde a la gente de ese sector, al sector progresista. Entonces, este hacker, que ha puesto y puso en peligro la integridad física del carabinero, cuyos domicilios están en alguna lista, en alguna parte, seguramente los maneja la coordinadora insurreccional, para hacer uso de ellos esa información el día que les parezca a ellos conveniente, el día que a ellos les parezca conveniente pueden atacar o amenazar a un carabinero que se sabe dónde vive su familia, cómo se llaman sus hijos, etc. Lo pueden usar como otro elemento más para paralizar el orden público. Bien, el autor de todo eso, 61 días libres. Tiene que ir simplemente a firmar a gendarmería. Así funciona el doble estándar. Aquí tienen un ejemplo entre muchos más. Podría estar toda la tarde, toda la semana, todo el año, dando ejemplos de esto. Los vemos cada día. En realidad no necesito dar ni un ejemplo. No hago más comentarios. Me parece una vergüenza. Me parece que ya hechos como esto y tantos más muestran que lo que dije alguna vez al principio, incluso antes de iniciar este trabajo que hago en YouTube, de que lo dije muchas veces en la radio donde trabajaba, que el sistema institucional llamado la justicia fue invadido por gente de sensibilidades de izquierda, cuya agenda valórica, llamémosla de esa manera, se manifestaba y se iba a seguir manifestando en sus resoluciones. Aquí tienen una más. Aquí tienen una más. Mientras tanto, en Europa, a propósito de la pandemia, que el cuento nunca acaba realmente, está ocurriendo lo previsible, lo que aquí se ha comentado, lo comentamos ya un millón de veces, de cómo funciona la mecánica de las plagas. La segunda, el segundo brote, y están en este momento en Europa con un segundo brote, pero tremendo, y lo vamos a tener en Chile, en virtud de los relajos que han habido, algunos de los cuales tienen que ver con la fiesta del 18, 19, etc. Otros tienen que ver con una suma indefinida de personas que por su cuenta empiezan a relajar los cuidados porque ya están cansados, están cabreados, creen que el peligro ha pasado, se les pasó el susto. En fin, por otro lado también esto del resultado de políticas del Estado, estoy hablando de todos los estados, no solo del chileno, en el sentido de que hay que volver a abrir, aunque sea parcialmente la economía, o si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Eso es inevitable. Es lo que se hizo en Francia, en Inglaterra, en toda Europa, se abrió el país nuevamente. En Italia, y el resultado de esto, por supuesto, es que apareció un segundo brote. Y un segundo brote que puede ser más intenso. En Inglaterra, ayer, un alto funcionario del gobierno británico, un asesor científico, determinó que, tal como están produciéndose los contagios ahora, que se están produciendo a un ritmo exponencial, de aquí a un par de semanas, una cosa así, van a tener 100.000 contagios diarios. Diarios. Bueno, supongamos que el hombre está exagerando 50.000 diarios. Y en Chile vamos a tener también un aumento de los contagios, vamos a tener un segundo brote, lo cual seguramente va a servir para que alguna otra de estas genias, o genio del Frente Amplio, invente otra acusación constitucional, que va a tener que, como dije, hace unos programas atrás, debiera ser una acusación constitucional contra todos los países del mundo, porque en todo está pasando lo mismo. Y al final se va revelando así cómo es el modo con que la humanidad está enfrentando este problema. En parte por planes, en parte por respuestas derivadas de cálculos hechos por expertos en salud, en parte por necesidades económicas, en parte por las reacciones humanas de la gente que llega un momento en que se agotan de estar encerrados, el hecho es que lo que estamos viendo en todas partes, no importa cómo se está produciendo, cómo partió el proceso, en qué momento los gobiernos han establecido tales o cuáles normas, en qué momento las han relajado, de qué forma han sido los planes de reabrir el país que se están implementando en distintas partes. El factor común es que en todas partes, luego del primer brote que generó las primeras cuarentenas, los primeros lockdown, los primeros cierres de país, se producieron y se están produciendo aperturas que están generando el segundo brote. Eso es, lo dije mil veces, absolutamente inevitable. Salvo, y lo repito por enésima vez, que los países se cerraran 100% de cosas que nunca ha podido ocurrir, porque alguien tiene que producir y destruir lo que comemos todos los días. Salvo que se cerraran, que todo el mundo tuviera un stock para un año en su bodega o por lo menos para seis meses y los países se cerraran 100%. Y supongo que aún así quedarían resquicios por donde el coronavirus entraría, infectaría, y seguiría produciendo sus efectos por otros caminos. Es un proceso absolutamente inevitable y todo lo que hacen los gobiernos es tantear, dar manotazos buscando maneras de evitar lo que es inevitable y es que las epidemias se expanden hasta finalmente infectar a la inmensa mayoría de una población cualquiera dentro de la cual algunos no se infectan, tienen resistencias especiales, otros se contagian y tienen una enfermedad relativamente tratable, otros se mueren. Eso es. Eso es con todas las enfermedades y con todas las epidemias que han existido y existen. algunas son más contagiosas, otras son más letales, pero todas operan de la misma forma. Se expanden por el pulpo poblacional, enferman a una determinada proporción de la población y de esta población enferma algunos se mueren. Todos los años en todos los países del mundo la común y corriente influenza que no produce ninguna manifestación mediática ni política como lo ha hecho el COVID, todos los años la influencia está matando en cualquier país 5.000, 10.000, 20.000 personas. Los resfríos todos los años matan también a personas y así sucesivamente. Pero aquí seguimos hablando de otras enfermedades pero me voy a referir solamente a las epidemias. De manera tal que uno tiene la sensación de que en vista de que no es posible aislarse completamente porque alguien tiene que producir y distribuir y hacer funcionar el país porque si el país no funciona va a ser todo mucho peor. Uno llega a la conclusión de que de una forma consciente o inconsciente las sociedades van a tener que aprender a convivir con este virus como hemos convivido por siglos con infinitos virus de las más distintas especies con diferentes grados de capacidad de contagio letalidad etc. Vamos a tener que convivir con el COVID vamos a tener que aceptar que hay gente que se infecta y hay gente que se muere eso es no hay forma de poner fin a esto así simplemente con medidas globales nacionales estatales planetarias porque los países tienen que andar entonces el contagio se produce empieza de nuevo todo de nuevo segundo brote después puede venir un tercer brote de hecho todas las epidemias que conocemos todos los virus conocidos por la ciencia médica han tenido infinitos brotes porque todos los años se repite por ejemplo la influenza con distintas variantes con distintos nombres todos los años hay gente que se resfría muy fuertemente y se muere hay gente más mayor se mueren el resfrío pasan a la pulmonía la pulmonía pasan a la tumba y convivimos con eso no paramos los países por eso no generamos esta no sé si llamar la histeria o conmoción comunicacional que es en sí mismo un fenómeno digno de ser estudiado porque en este caso con esta epidemia se produjeron las reacciones políticas comunicacionales valóricas médicas sanitarias etcétera que se han producido con este si finalmente puede que sea más contagioso que otros que otros virus puede que tenga una letalidad superior a otros virus pero tampoco es una cuestión digamos de a cabo de mundo es cuestión de ver las cifras qué porcentaje en la población está contagiado qué porcentaje se muere no es el fin del mundo así que el fenómeno mismo de cómo se reaccionó planetariamente a esta cuestión es casi desde el punto de vista de las ciencias sociales más interesante que el COVID mismo que la enfermedad misma pero en fin eso es lo que está pasando en Europa eso es lo que va a pasar en Chile y eso es lo que va a pasar en todas partes no hay forma de evitarlo mejor que aprendamos a convivir con esto supongo que algunos cuidados que siempre debieran tenerse por lo demás como esto del lavado frecuente en manos se mantengan y eso paso ahora estimados amigos a mi primer bloque comercial antes de continuar con el nuevo proyecto de doña Pamela Giles la historia nos dirá si hubiera sido preferible para el país que Pamela Giles siguiera en el mundo del entertainment y de la farándula al cual pertenece en forma tan natural o el país ha sido muy beneficiado por su presencia porque ella es la autora de estos proyectos de este segundo proyecto del cual ya vamos a hablar pero antes quiero contarles de una empresa que le ofrece seguridad a su empresa mediante la instalación de soluciones de seguridad basadas en el diseño instalación etcétera de todo el aparataje para darle seguridad a su empresa con cámaras con consolas de monitoreo controles en las puertas etcétera cosas muy importantes especialmente para empresas que funcionan en su propia casa hay muchas empresas en nuestro país que tienen una rienda o compraron una casa una casa habitación que la convirtieron en la sede de la empresa y esos son bastante más accesibles que un edificio corporativo entonces dada la situación que vivimos en nuestro país donde ya cada vez tenemos una fuerza pública más amarrada de mano y cada vez la delincuencia ha aumentado yo creo que vale la pena ir tomando soluciones por su cuenta propia B2B Tech se llama esta empresa B2B Tech repito entrega soluciones de seguridad basadas en el diseño e instalación de cámaras de seguridad salas de monitoreo etcétera póngase el parche ante la herida en este caso vale la pena B2B Tech otro parche que hay que ponerse antes que la herida se produzca porque estas son heridas que sangran por mucho tiempo es cuando usted va a un tribunal y pierde el caso por no haber contado con los mejores abogados el mejor buffet y en el caso de litigios laborales el buffet más especializado en esa materia es GMS con reconocimiento internacional como ustedes ven en la gráfica a mi izquierda derecha a sus pantallas señora señor arriba hay una pequeña leyenda en inglés donde se reconoce a este a este buffet formado por los abogados Gajardo Morando Schwartz y Figueroa son expertos en todos los ángulos de los temas laborales así que si usted si su empresa o su sindicato está en una situación de conflicto que va a llegar a un tribunal más vale ponerse en manos de los mejores y no olviden estimados amigos que esta empresa chilena que ha tenido premios de innovación por sus innovaciones que le climatiza su casa o su oficina Mi Climo Mi Climo está ofreciendo una promoción espectacular usted compra él o los equipos que va a instalar en su casa o en su oficina y tiene 60 días para devolverlo si no le gustan por alguna razón y le van a devolver la plata 60 días en que usted va a estar probando con la seguridad que si no le gusta no veo por qué no le va a gustar tener un aparato que no mete huya que filtra el aire que le sirve para dar calefacción en invierno y refrescarlo en verano cosa que no hace una estufa ni una chimenea pero si aún así por algún motivo usted quiere deshacerse del equipo lo devuelve y le devuelven la plata esta promoción está ya en marcha válida especialmente para la gente del sur para que de una vez por todas reemplacen sus chimeneas pero también está vigente en Santiago Mi Climo.com es el sitio al cual ustedes tienen que entrar para hacer suya esta espectacular promoción Doña Pamela Giles ha presentado un proyecto para que la gente pueda sacar otra lita de los fondos previsionales otro 10% cosa que entiendo según las cifras que estuve viendo hoy día la quinta parte de los cotizantes no lo podrían hacer porque ya sacaron todo lo que podían todo lo que tenían acuérdense que había un mínimo absoluto de plata que se podía sacar pero con esa plata que sacaron no les quedó ni uno otro 10% ¿qué significa esto? bueno significa dos cosas significa que los que sacan plata de sus cotizaciones se van a encontrar el día de mañana si es que nos siguen sacando otro 10% y otro 10% se van a encontrar mañana con que su fondo de pensiones es muy inferior y las pensiones que van a recibir son inferiores es inevitable es absolutamente inevitable esa es la primera cosa segunda cosa si esto si esta esta proposición de la señora Pamela Giles que se empieza a discutir mañana miércoles empieza el proceso de iniciar el trámite legislativo bueno yo no sé cuántas acá más de 10% resiste el sistema y qué es lo que nos ofrece doña Pamela Giles y su contingente de niñitos que tiene detrás porque ha organizado una especie es como el flautista de Jamelín no es cierto y la siguen miles de niñitos que andaban buscando parece ser una líder espiritual una especie de santona política y la encontraron en Pamela Giles que parece que tiene vocación para esto de los niñitos de tratar que la sigan esto se convierte tercer punto en una verdadera chacota porque cuando se presentó la idea del primer 10% recuerden ustedes todo lo que se dijo respecto a que esto era por una sola vez etcétera para la emergencia se hizo y ahora va otra vez entonces una tomadura de pelo para el público es absolutamente irresponsable sobre todo porque el gobierno está preparando nuevas y nuevas y nuevas medios para llevarle dinero a la gente concretamente este no es el caso de un país que no ha hecho nada por nadie y entonces hay que sacar plata de donde sea han habido y siguen habiendo nuevas proposiciones del gobierno nuevos mecanismos nuevos instrumentos que siempre usted puede considerar los que son insuficientes siempre se pueden considerar cualquier cosa insuficiente en fin ¿qué pasó en Chaparrense con el primer 10%? sería interesante examinar la manera como esa plata que supuestamente era para que la gente que se estaba muriendo de hambre pudiera comprar un paquete de tallarines siquiera como mucha de esa plata se fue a las tiendas a comprar televisores a comprar línea blanca pero si hubo un verdadero pequeño momento de éxtasis en las grandes tiendas con la llegada de público que atiburró que atiburró sus recintos comprando y yo no sé qué gusto tienen los televisores servidos a la plancha a la cacerola pero me da la sensación que no son muy alimenticios ahí se fue buena parte de esa plata usted dirá bueno cada cual verá cómo usa su plata de acuerdo pero no vengan con el cuento de que esto era para mantener para que la gente pudiera alimentarse porque la gente se estaba muriendo de hambre bueno esta irresponsabilidad este cretinismo ya ha convertido en doctrina en el congreso es francamente impresionante otro signo más este país ya se llenó de signos de gestos de emblemas de dobles estándar estupidez resentimiento odio uno ve signos de todas esas cosas por doquier en fin vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo apoyan o no este proyecto las pocas personas con un coeficiente intelectual normal que puedan quedar todavía en la izquierda vamos a ver anecdótico lo que voy a decir ahora pero que no deja de tener no deja de ser una anécdota decidora porque es una anécdota que se ha visto ya antes y seguramente se va a seguir viendo y me refiero al caso de parlamentarios que creen que están por sobre la ley esta vez una señorita de uno de los movimientos progresistas el PPD me parece una diputada y un señor el señor Silver de la democracia cristiana pasaron los controles las barreras sanitarias con diversos pretextos especialmente la señora o señorita del PPD fue la que llegó y pasó dijo que estaba muy apurada que no tenía tiempo era domingo creo sábado no sé a lo mejor tenía que ir a la NASA a hacer un nuevo diseño para un un trabajador espacial porque ustedes saben que la gente de ese sector son todos genios en fin no sé estas personas se creen por encima de la ley y están muy por debajo de la ley a menudo no sé específicamente Silver y no sé específicamente esta persona esta señora o señorita no sé qué qué lo guataje mental tienen pero hemos visto ya bastantes casos de esta actitud de prepotencia o arrogancia tácita y a veces agresiva como la del señor diputado comunista el señor Gutiérrez el que nos trató a todos de fascistas pobres es muy detestable muy desagradable enterarse de cómo gente que han estado trabajando desde que asumieron como congresales para ayudar a arrastrar este país a la ruina para poner piedras en el camino a cada iniciativa para romper como lo lograron la trayectoria de crecimiento que tenía este país que tenía hacía años personas así que han sido tóxicas tóxicas que han sido una desgracia para este país además se dan estos lujitos lamentable y lamentable además la debilidad con que las autoridades dejan pasar a estas personas o sea basta ser ahora parlamentario para pasar una barrera sanitaria o sea los parlamentarios tienen si están contagiados tienen de todas formas por su calidad de honorables derecho a ir a contaminar a otras personas ¿por qué los dejan pasar? ¿por qué? yo todavía me pregunto ¿por qué la debilidad con que esos oficiales o infantes de marina cuando les tocó enfrentar al señor Gutiérrez se acoquinaron y lo dejaron pasar mientras el tipo prepotentemente les decía ¿quién creen ustedes que tiene más autoridad? y los amenazaba con que se iba a saber sus nombres denme sus nombres yo les doy el mío ustedes me dan lo suyo y ya vamos a ver esa parte me preocupa aún más porque los prepotentes y los tontos son son parte son parte de la vida es inevitable que existan y jodan pero uno esperaría que la autoridad digamos no le diera cancha tiro y lago ¿no es cierto? en fin una institución muy respetable en el campo de los derechos humanos que se llama Amnesty International ustedes la conocen dio un nuevo informe ahora sobre Venezuela contándonos que se han ya realizado en ese país 90.000 arrestos en lugares insalubres e inhumanos estoy esperando ahora el nuevo la parte 2 la segunda parte de las explicaciones del Partido Comunista a lo mejor el Partido Comunista considera que Amnesty International también es una institución que trabaja en coordinación con el imperialismo norteamericano y que por lo tanto sus números sus cifras son absolutamente falsas ¿de dónde las sacaron? está por verse vamos a ver cuál va a ser la reacción del Partido Comunista con esta nueva denuncia de Amnesty ahora de Amnesty Internacional imaginemos que hubiera ido a Venezuela a investigar estas situaciones una organización china suponiendo que existan en China organizaciones de derechos humanos ahora como China es un país cercano al corazón de las izquierdas porque gobierna o sea manduquea en forma absoluta el Partido Comunista no hay otro partido no hay otra no hay ninguna otra fuerza política que se pueda oponer nada ni nadie se puede oponer entonces tan cerca del corazón del Partido Comunista chileno entonces si hubiera ido una organización china a Venezuela y hubiera dicho algo como por ejemplo que no pasa nada aquí en Venezuela este es un paraíso la gente que se ha ido es porque son son saboteadores quieren se han ido cuatro o cinco millones de personas porque quieren darle una mala imagen a Venezuela aquí no hay más no hay ningún preso de hecho incluso ya nadie no se toma preso a nadie tenemos una hay una nueva política estoy seguro que el Partido Comunista chileno habría aceptado ese informe siempre no pedir ninguna cifra ni ningún dato concreto eso sí lo habrían aceptado no ven habrían dicho que el socialismo bolivariano es un gran paso hacia el progreso de la humanidad doble estándar y permítanme pasar a otro bloque y recordarles que ustedes pueden vender estas millas que han acumulado en en el pasado con sus viajes aéreos y que en cualquier momento pueden desaparecer las empresas aéreas ellos tienen un plazo que uno no lo conoce y cuando se vence ese plazo las millas que usted acumuló sean pocas o muchas desaparecen usted se queda sin nada antes que eso ocurra entre a kmmillas.cl kmmillas.cl y véndalas convierta las millas que no son nada y que se van a convertir en nada en plata y para controlar la eficiencia de su gestión administrativa en su empresa sugiero que se contacten con Controller que es una empresa que se creó para hacer exactamente eso examinar cómo funciona la gestión de su empresa en el sector contabilidad las auditorías cómo está el tema de la administración de las cotizaciones los pagos todo ese movimiento administrativo donde pululan los problemas entreguenle a Controller la tarea de revisar eso de encontrar los problemas y de entregarle las soluciones para que su empresa funcione tiki-taka Controller es una empresa fundada organizada y manejada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales y tienen el mejor software del mundo contáctese con ellos no le cuesta nada solo unos minutos y puede cambiar la vida de su empresa y Lavoclub ya saben el mejor detergente biodegradable hipoalergénico viene en un contenedor de 10 litros y se lo traen a la casa todas las veces ¿qué más quiere? y ahora con un suavizante y aromatizante en tres variantes con tres distintos olores o fragancias Lavoclub estimados amigos pónganse en contacto con Lavoclub elimine el tema de ir a los supermercados y acordarse de comprar el detergente se lo van a traer a la casa le va a durar mucho tiempo y es de excelente calidad y para los trámites notariales no olvide que ahora todo se hace prácticamente todo en su casa usted entra al computador entra al sitio notarioexpress.cl llena los datos necesarios para el papel que usted necesita le piden los datos adicionales usted los llena ahí mismo paga ahí mismo con una tarjeta como en cualquier compra de internet y luego todo lo que tiene que hacer es ir un par de minutos a la notaría a recoger el papel que ya lo firmó el notario que usted ya lo pagó tiene que firmarlo ahí por eso tiene que ir a la notaría pero va a ir unos minutos en vez de estar horas instalados esperando que lo atiendan notarioexpress.cl nosotros acá en la casa ya hicimos uso del servicio y realmente es muy distinto yo tenía la experiencia de ir a la notaría y estar horas esperando que me atiendan sentado en un banquillo madera junto a otras 40 personas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y todo es lentísimo y esto se hizo de una patada y el tema de China tiene mucha gravedad la expansión China la prepotencia la manera como ha presionado como se creen dueños del mar de la China como presionan en la India presionan en otros países limítrofe al norte están ya empezando a irritar a los rusos incluso con sus pretensiones territoriales están en esa actitud como el nuevo rico se ponen prepotentes pero hay también elementos de falsa como ustedes saben gran parte buena parte de la producción industrial china tanto civil como militar es copiada el resultado de robos de patentes de ideas del extranjero parece que los chinos no son capaces de inventar nada bueno han llegado tal extremo en esto que ayer y se rieron los propios ciudadanos chinos en los twitter había en comentarios ustedes los pueden buscar la fuerza aérea china sacó un comercial o un video para fanfarronearse sobre sus capacidades yo no sé si para atraer a jóvenes cadetes a no en qué cosa entonces mostraron unos aviones bombardeando o bombardeando una base naval norteamericana WAM no costó mucho para los que se fijan en China y seguramente los que se fijan en China en un país en un país de 1400 millones de habitantes esos pocos que se fijan son en sí mismos 40 millones de personas no sé descubrieron que los genios del departamento de publicidad de la fuerza aérea china estaban usando como material gráfico para su video trozos sacados de películas de Hollywood hasta eso copian copian hasta la publicidad no fueron capaces de filmar un avión estos aviones copiados de cartón piedra de ellos y pusieron imágenes sacadas de películas norteamericanas y ustedes pueden ver esa información en la bueno en la BBC no sé si ha salido en el mall o en otras publicaciones digitales chilenas pero es bastante curioso y muestra hasta qué punto llega la tendencia a copiar en China o sea ya copian hasta eso imagínense ustedes que la qué sé yo que las fuerzas armadas chilenas que a vez en cuando sacan un video para traer jóvenes a que postulen a las escuelas matriz etcétera imagínense ustedes que se descubriera que la película la hicieron sacada de no sé de la película del submarino rojo o usaron una película de John Wayne se imaginan bueno eso fue lo que hicieron los chinos Adimar yo acá una encuesta sobre qué países son los que más admiran los chilenos y en distintos grados esos países son los siguientes el primero Nueva Zelandia Australia Suecia Estados Unidos y España no aparece por ninguna parte un país progresista no aparece Corea del Norte no aparece China no aparece Cuba no aparece Venezuela la gente aparentemente no tiene mucha fe en las maravillas de esos países y todos estos países se caracterizan porque son países capitalistas fíjese libre empresa curioso ¿no? entonces uno se hace la siguiente pregunta esta es una encuesta nada más pues se ha puesto las encuestas tienen una validez acotada no conozco los detalles técnicos de cuánta gente se encuestó pero supongo yo que más o menos corresponde a las a las metodologías que utiliza Adimar que en estos casos y que son digamos están dentro de los márgenes de la metodología correcta el hecho es que uno se pregunta ¿qué clase de futuro quieren los chilenos? y es una cosa que vale la pena preguntársela porque estamos a las puertas de un plebiscito donde se va a determinar de una manera muy importante la clase de Chile que vamos a tener yo estoy seguro a la luz de esta encuesta y de lo que uno ve y siente por todos lados de que la inmensa mayoría de los chilenos no tiene ningún interés en el socialismo bolivariano o en el socialismo leninista o en el socialismo chino o en el socialismo que son siempre el mismo socialismo ruinoso asfixiante e incluso en China explotador explotador de sus masas laborales a las cuales les pagan una miseria represivos eso es lo que han sido los socialismos siempre los antiguos los que desaparecieron y los que todavía existen los chilenos no creo que tengan el más mínimo interés en que los procesos que se lleven a cabo en Chile que están ocurriendo conduzcan a ese modelo ni siquiera el socialismo con vino tinto y empanado la gente por supuesto es bastante confusa bastante poco articulada en estas materias se compran tesis de la izquierda porque son tesis envueltas digamos con una capa de azucarada de cosas quien no quiere digamos la justicia quien no quiere tener un ingreso tres veces más grande quien no quiere sacar patas de los ahorros después veremos más adelante que es lo que pasa claro pero el punto de vista político de estructuración de este país no creo que haya una gran cantidad de gente que crea en el socialismo yo me imagino que ni siquiera en el partido comunista hay muchos que creen en el socialismo todavía salvo alguna gente realmente tonta yo creo que ellos no saben en lo que creen o sus creencias son ya más bien artefactos embalsamados que siguen existiendo por inercia pero ya carentes de espíritu un poco como esos cardenales del siglo XVIII que eran cardenales que estaban dentro de la iglesia que luchaban por la iglesia que buscaban privilegios para la iglesia pero no creían en Dios hay anécdotas de eso bastante divertidas no creían en Dios no se reían en sus reuniones privadas del asunto quien quiere un modelo que ha fracasado en todas partes si es que esa es la realidad esos son los hechos que se han manifestado a lo largo de todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI ahora uno puede querer una sociedad como la que tenemos una sociedad de libre empresa llamémosla capitalista para que suene como más terrible una sociedad capitalista con un estado un poco más fuerte con un estado que asegure pensiones mejores claro que uno puede querer eso por supuesto quien no quien no querría una pensión mejor mi pensión saben cuánto es como 100 lucas esa es mi pensión ahora yo no reclamo porque yo coticé tan poco que no debo cómo iba a sacar más que eso pero claro me encantaría si por alguna magia me dijeran sus 100 lucas van a pasar a ser un millón yo estaría encantado pero eso no va a ocurrir no pretendo tal cosa y no por que me gustara ese millón que no sé de dónde saldría voy a pretender echar abajo el modelo capitalista o de libre empresa es interesante esto porque estamos en un proceso que conduce a determinar cómo va a seguir funcionando este país y por eso sería bueno también que escucharan al señor Velorio la gente de izquierda y de una vez por todas empezaran a sincerar qué es lo que quieren como nueva constitución si es que gana la prueba que empiecen ya a sincerar sus puntos de vista porque no los hemos visto en ninguna parte o solo muy saltados nos gustaría que mostraran la constitución que ya tienen preparada o si ya la escribieron ya la tienen ¿por qué no la publican? ¿tienen miedo de que la gente detecte rápidamente porque no es muy difícil todos los elementos de izquierdismo tranochado que hay en esa en esa constitución o que son inviables que son meramente un volador de luces para conquistar el corazón de la gente conquistar el voto la gente? en fin ya veremos antes de pasar al libro que tengo para hoy día les tengo una novela muy entretenida les cuento de mi último bloque no olviden que aprender inglés que es una tarea que muchos han intentado en diversas oportunidades y no han avanzado mucho ahora sí pueden hacerlo con entrenaingles.cl que está ofreciendo clases de inglés online que son muy fuertes entre a entrenaingles.cl y contrate su curso va a aprender inglés se lo aseguro se lo aseguro que sí miren yo he seguido durante este periodo de la pandemia he tomado algunos cursos de no de idioma en este caso de otras cosas y realmente es mucho más fuerte la el 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 pencazo pedagógico más fuerte porque uno está mucho más concentrado así es que entrenaingles.cl clases online cualquier pregunta hágala mandando un mail a coordinación arroba entrenaingles.cl les recuerdo el ajedrez la mejor forma de entrenar la mente de un niño el ajedrez que entrega ya sea la caja con la pieza y el tablero solo o y el reloj digital que ya han visto muchas veces entra a espaciosajedrez.com viene con licencias tanto el reloj como el tablero para que entrar a espaciosajedrez.com y disfrutar los servicios que hay en ese en ese sitio así es que ajedrez es la respuesta para un niño habiloso que usted quiere que fortalezca su inteligencia que la arme que la como dijéramos la institucionalice y la deje instalada para toda su vida espaciosajedrez.com hey amigos es el corredor más rápido de Chile yo los desafío a encontrar uno más rápido no lo van a encontrar hey está vendiendo ya con eso se convierte en el más rápido de Chile porque la mayor parte de los corredores están realmente tamboreando en un cacho es muy difícil vender ahora hey vende hey sabe encontrar buenos arrendatarios sabe tasar y sabe administrar arriendo hey ahí están los datos y por último amigos para invertir en Estados Unidos no tiene que moverse de su casa otra vez el computador lo va a ayudar entra a inviertaenusa.cl entre ahí vea todo lo que hay ofertas de terreno de casas de departamentos o sea toda una cantidad de bienes inmobiliarios repartidos por todo Estados Unidos más 3.500 franquicias para que usted coja donde invertir más la tramitación si usted lo desea de una cuenta bancaria en un banco norteamericano más si usted lo quiere una visa de residencia en su calidad de inversionista en Estados Unidos también se la pueden tramitar todo eso en inviertenusa.cl y la novela que les quiero mostrar yo no sé si estará en castellano pero yo repito me consta que la mayoría de ustedes que ven este programa no tienen problema en leer inglés así que lo doy como un hecho de la causa esta novela es de un autor muy bueno realmente excelente que tiene una gran cantidad de novelas de gran calidad yo las he leído todas menos una así que Robert Harris esta novela trata de los últimos momentos los días previos muy pocos días previos a la famosa erupción de Pompeya el año 79 después de Cristo y el personaje principal es un ingeniero que está oliendo que algo se viene y que trata como los héroes de estas novelas trágicas de poner sobreaviso a la comunidad en fin no les quiero contar los detalles les voy a leer las primeras líneas traducción a capela dice dejaron el acueducto dos horas antes del amanecer trepando a la luz de la luna por la colina que mira al puerto eran seis hombres en fila india encabezados por el ingeniero que es el protagonista el mismo los había sacado a todos ellos a los demás de sus camas y avanzaban con sus piernas tiesas con mal encarados y los podía escuchar quejándose quejándose de él a sus espaldas con sus voces haciéndose cada vez más fuertes a medida que subían esto ha sido una diligencia absurda murmuraba uno de ellos los chicos deberían quedarse y no salir de sus libros dijo otro y así sucesivamente este ingeniero empieza a investigar qué está pasando qué está pasando en unos baños estas termas que tenían las ciudades en la roma imperial que el agua está saliendo con otro olor qué está pasando que hubo un temblor y él empieza a investigar y empieza a tratar de él simplemente funcionario de la ciudad de Pompeya tratar de poner sobre aviso a las autoridades tratar de poner sobre aviso a todo el mundo en una ciudad que vivía en un nivel muy alto de prosperidad reinaba la frivolidad el tonteo la chacota los juegos de gladiadores la gente no estaba pensando mucho en lo que podía pasar con ese volcán encima de Pompeya el Vesubio la novela súper entretenida uno sabe lo que va a pasar uno sabe que va a haber una erupción uno sabe que la gente va a ser tomada de sorpresa pero hay novelas tan bien escritas como esta que uno mientras la está leyendo se olvida de que ya sabe el final y piensa a lo mejor este gallo va a alcanzar a salvar va a alcanzar a salvar la función va a alcanzar a lograr que la gente salga a tiempo va a salvar a la población de Pompeya es súper súper entretenido y va además a la pasada sin querer queriendo van a aprender un montón de cosas de cómo funcionaban esas ciudades en la época más feliz y próspera del imperio del siglo uno después de Cristo Robert Harris Pompeya y eso sería todo estimados amigos muy agradecido a las personas que siguen persistiendo en en Flow en Patreon y que hacen posible la mantención de este programa y estoy esperando recibir más sugerencias para ampliar el abanico de temas que toco acá en el programa yo sé que tengo que graduar muy cuidadosamente esto porque la gente en un momento dado reclama que estamos siempre con la cosa política de Chile pero si me salgo de eso reclaman de que me salí de eso y de que me pongo a hablar de otra cosa es muy difícil contentar a todo el mundo y encontrar la dosis precisa estoy en eso bueno eso sería todo estimados amigos nos vemos mañana